Saludos mi gente, Fidel Hombra, el fradel desde Conérico, para invitarlos a que no se pierdan el tercer gran encuentro de genología guradera, que se estará celebrando el 25 de agosto en los salones del club Manbuiche de Gurabo a partir de las 9 de la mañana. Será un homenaje para el señor Ulises Pérez Gómez y la señora Genara Brito Sánchez. Y también celebramos los 60 años de un ícono de la cultura y del deporte en Gurabo, Santiago. Les hablo del Club Manbuiche, 60 años de existencia. Ya lo saben, la cita es el domingo 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana. No faltes a la cita. Genología guradera invita.